Este 16 y 17 de abril se realizará el segundo foro estatal de calidad en salud, así lo detalla el jefe del Departamento de Mejora Continua de la Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca, Víctor Jiménez Martínez. Este será un espacio para la diversidad y compartir experiencias exitosas a fin de coadyuvar en la mejora de los servicios en términos de salud. Jiménez Martínez destacó que Oaxaca inició la cruzada por la calidad en el sector salud en el año 2004, mejor conocida como Mejora Continua de la Calidad. Finalmente lo que queremos hacer con los foros es precisamente generar esa cultura de la calidad, de saber y conocer que existen mecanismos para poder implementar las herramientas para poderlas aplicar a nuestras áreas de trabajo y con ello poder coadyuvar a que esto mejore poco a poco. De hecho, dentro de los procesos de calidad se tiene contemplada la participación de la ciudadanía. Nosotros le llamamos a Vales Ciudadanos. Entonces, la Vales Ciudadanos es la representación social y que trabajamos de la mano con ellos para mejorar precisamente las condiciones de salud de la población. Dijo que en Oaxaca, 70% de las unidades de salud están acreditadas al pasar ciertos estándares de calidad como estructura, procesos y resultados de las atenciones médicas. Los resultados del primer foro son palpables en cuanto a la generación de una cultura de la calidad, de saber y conocer los mecanismos para aplicarlas en las áreas de trabajo. Lo anterior, aprobado y coordinado con Avales Ciudadanos, grupos que miden tiempos de espera, trato digno, entre otras situaciones, a fin de hacer encuestas y valorar propuestas para mejorar la atención médica. Es brindar este espacio, un espacio para la diversidad y compartir experiencias exitosas que se puedan retomar para poder guiar hacia el camino de las mejores prácticas, poderlas implantar, implementar y con ello poder fortalecer y coadyuvar en la seguridad de la atención de los pacientes en el estado de Oaxaca. De que la calidad no es determinante, por eso le llamamos siempre mejora continua de la calidad porque no podemos llegar a un estándar ideal y en base a él, pues entonces decir que ya todo está realizado. Si bien se han avanzado mucho en el estado, tenemos alrededor de las unidades que conforman el sistema de salud un promedio del 70% de unidades acreditadas. Esto habla de que para que un ente sea acreditado tiene que cumplir ciertos estándares de garantías, de acreditación, de calidad. Con imágenes de Alan Ramírez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.